No, 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 te podría decir si fue a Usai o no, pues no a Usai, ¿no? Me tomó al pico horrible, para los dos equipos, espantoso, hay un choque y viene a gritarle de todo a Viles, pero se quedó tirado y lo viene a amenazar que está sin tiempo y le dije, fue un choque y luego me grita a mí para decirme, si vuelves a hablar, te voy a echar eso es lo que son esos árbitros Claro, Usai ¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol Picante, encuesta picante Nico Castillo es el más destacado de Pumas en lo que va de clausura 2017 Usted diga, sí o no, mete goles muy buenos este jugador Hoy metió un golazo, por cierto, en la remontada de Pumas para alcanzar un 3-0 que no es fácil, Zague, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, compañeros, buenas noches, un gusto, un placer Te veo serio como a Messi ¿Qué pasó, Roberto, cómo estás? José Ramón, muy bien, buenas noches Rafa ¿Qué tal, José Ramón? A mí cómo me ves Te veo pecable Paco, Gabriel Leandro, Ramón, buenas noches Bienvenidos todos Felipe Ramorizo estará por allá contestándole al Piojo Herrera que no fue fuera de lugar Bueno Sí fue fuera de lugar Sí fue fuera de lugar El Piojo dice que no fue fuera de lugar Sí, el gol de... Pero sí fue fuera de lugar De los Cholos Bueno Fue un buen partido Un partido raro Porque que un equipo ataque tan poco Y meta tres goles Es impresionante, ¿no? Claro, ese es un error gravísimo entre Verón y el portero Picolín se lanza Y muy bien Muy bien este jugador que, la verdad Trajo La defensa de Pumas, terrible, terrible Avilés Hurtado Amplio dominio de los Pumas Por eso Palacios ya tenía varias jugadas en esa zona Porque estaban demasiado atrás Aquí lo veo como más error de Verón Sí No, desde luego Décimo Pero siquiera había intentado el equipo de Cholos hasta ese momento ¿No? Y este, ¿qué te parece este gol? Golazo Es un golazo Golazo Ahora, lo de... Malcorra Apase de Hurtado Sí Ah, muy bien ¿Y qué te parece este gol? En este, en mi opinión En mi opinión Él le pega muy fuerte Pero yo creo que sí colaboró un poco El picolín Estaba adelantado La pelota es muy frontal No, pero es muy frontal José Ramón Ahora ¿Qué te parece este gran gol? Golazo Golazo El recurso Golazo El tener Bien claro Dónde está la portería Extraordinario remate Y la técnica La técnica Y este es un penalti también clarísimo Se recarga sobre él Lo tira muy bien Muy inocente El jugador de... Arriola Arriola Se ve que obviamente cualquier rozón Vas a tropezar Acabas tropezando el jugador Y otra vez Sague en Ericas Diego Castillo Se adelanta muy bien Aquí le desvía a Valenzuela, ¿no? Le desvía Pero el gol se lo da a Nicolás Castillo Hay que darle un enorme mérito A Pumas, ¿eh? Sí Digo, tú, eh Sin estar jugando A lo mejor muy bien el rival Cuando te llevan 3-0 Faltan 20 minutos Y sacar el empate Sí, es un mérito Tiene mucho mérito Mucho mérito Mucho mérito Y no se quita también el mérito A Xolos Un equipo que es el más goleador Del torneo Y seis goles Y seis goles Importante porque no recae Solamente en la figura de una persona O un jugador como era el torneo pasado Que era de Dayno Moreno Sí, ahora reparte Reparte malos goles Está repartido Yo creo que eso sí Más allá de después Vamos a, por supuesto Profundizar las declaraciones del Piojo Que se queja Sin sentido Pero es un equipo Que está bien trabajado Es un equipo Que tiene un buen Sostento futbolístico En donde se ve Un trabajo serio Equilibrado Y de ahí es donde se parte Ese volumen de fútbol Tan significativo Para no hacer goles Pero recibe muchos goles Sí Puede ser, José Ramón Ha recibido 11 goles Tendrá que encontrar un equilibrio Pero sí se ve Que es un equipo Trabajado Y un equipo Que tiene una idea Muy clara De lo que hace Dentro del terreno Tiene un jugador De local Muy bueno Que se llama Avilés Hurtado Pero ve la diferencia José Ramón Sí le meten muchos goles Tiene más Tijuana tiene más cinco Es una diferencia muy importante Pocos equipos Tienen más cinco En el club mexicano Son los dos primeros Los primeros O sea Sí le hacen muchos goles Pero No, no El primer es Toluca Y el segundo Es un equipo llamado Chivas No, pero en diferencia Un equipo llamado Chivas En diferencia de goles Más cinco Es muy difícil Que haya un equipo Que tenga eso Mira Y yo coincido Toluca tiene más seis Bueno Chivas tiene más tres Tijuana tiene más cinco No hay otro Que tenga más cinco No, no hay otro O sea Te habla de un equipo equilibrado Bien trabajado Pero Pumas también ¿Quieres uno menos cinco? León Sí, bueno Y hay otros más ¿Sabes? También hay que darle su mérito Casi no se le menciona El portero La jude Sí, estuvo bien No era fácil Sustituir a Vilar Y en casi todos los partidos Sobre todo en los partidos Juega local Suele ser dominador Perdió recientemente Con Necaxa Sacó algunas pelotas difíciles Casi siempre cuando tú dominas los partidos Las situaciones de peligro Que se presentan en tu meta Suelen ser complicadas Y el portero ha reaccionado bastante bien Hoy en CU hubo un revulsivo Cuando entra Matías Britos Pumas cambia radicalmente Cambia radicalmente El clima no es pretexto El clima es un factor Yo creo que en determinado momento Se tiene que eliminar Los partidos de las doce del día Yo creo que tarde o temprano Va a tener que ser así Estamos acostumbrados a jugar partidos así Igual se cansan los dos No, no, no Pero es Honestamente Le afecta Creo que Afecta al espectáculo No puedes jugar En tu mejor nivel Tanto a Pumas Como a Como a Tijuana Haces un esfuerzo doble No tengo duda Al respecto Dos equipos A mí me gusta mucho La propuesta de los dos Pumas que Recuperó el tema De fuerzas básicas Y que hizo muy buenas Contrataciones Siempre ha sido esa la fórmula De Pumas Jugadores de cantera Complementados con jugadores Importantes del extranjero Y lo de Tijuana Que hacía mucho tiempo Que no le iba bien Hasta que regresó Miguel Herrera Tuvo una temporada Bastante buena Pasaron varios Varios entrenadores Después del título Famoso de Mohamed Pasaron muchísimos Daniel Guzmán Bueno, hoy Tijuana Jugó por primera vez Con tres mexicanos Pero está trabajando Muy bien también Miguel Herrera Son dos equipos Que trabajan muy bien Si va en detrimento Del espectáculo futbolístico Jugar al mediodía Le afecta más al Al visitante Y estos Xolos Fueron líderes El torneo anterior Yo creo que son El equipo que más ha producido No he revisado el dato Pero seguramente Si consideras Diecisiete partidos De la fase regular anterior Y los siete de ahora Es el equipo con más puntos Hablas de mucho tiempo De ser productivos Hoy los vi Demasiado precavidos Pero sí Como locales Saben sacarle provecho A esa condición Y es un equipo equilibrado Ahí está la mano de Herrera Otra vez Bueno La banca de Pumas Puros nacionales Con excepciones de Britos A excepción de Britos Todos mexicanos La verdad Lo que están diciendo Marca es un revulsivo Un jugador También con experiencia Britos Sí, Britos Eso habla de una identidad Eso habla de una De un estilo Nos tuvo Gallardo Que muchos equipos Han perdido Y se ve reflejado Inclusive En su actualidad Y ya profundizaremos En ese análisis Muchos equipos Que se han perdido En la identidad Yo estuve En esa conexión Con sus aficionados Estuve el martes En una reunión Que hubo Del político de reforma Y Pumas Presentó un proyecto Muy bueno de la cantera Yo lo leí Excelente proyecto Así es Que quiere ser nuevamente Base de la selección mexicana Campos de fútbol nuevos Un hotel Habitación para los jugadores Habitaciones muy buenas Para los jugadores Habitaciones para los chicos De la cantera Comedores 100 millones van a gastar 100 millones de pesos 100 millones de pesos Eso sí es invertir En el futuro del fútbol Así es No solamente de México Pero del fútbol mundial Ojalá que eso sirva de ejemplo Para otros equipos Que vuelvo a repetir Han perdido su identidad Su filosofía Su ideología de juego Lo que siempre representó Muchas instituciones Y muchas van a decir No hombre Es el fútbol moderno Mira el España Mira lo que pasa Con el Barcelona O sea Ni viene al punto de comparación No tiene ni caso Ni sentido comparar Primero los extranjeros Que llegan a ese nivel A esos equipos Con todo respeto A los extranjeros Que llegan a México Hay muy buenos de calidad Pero también hay algunos Que no tienen nada Que hacer acá No tienen nada que ver Inadvertidos Exactamente Exactamente Es el futuro del fútbol No es cierto El futuro del fútbol mundial Se llaman fuerzas básicas Te voy a dar un dato A los compañeros Pumas había aportado Desde el año 77 78 Los mundiales En la selección nacional 49 jugadores de cantera Correcto El último mundial Aportó un jugador Que fue este Que es Héctor Moreno Héctor Moreno Que es el único jugador De cantera que salió Y que ahí estuvo Y eso Prendió los focos rojos En Pumas Y dijeron A trabajar en la cantera Dinero A la cantera Ya no está Pero Héctor Moreno Que ya ni está En los Pumas Entonces Es una realidad Que contrasta totalmente Con una filosofía Y encontrar un técnico Adecuado Para trabajar en ese sistema Palencia Bueno Felipe El Pío Herrera Te reta A que le digas Si es fuera del lugar O no es fuera del lugar Primero A Palencia Y después Al Pío Herrera Más allá De los huevos Se la agarra Porque no te atreviste A hacerlo Es la verdad Creo que También sabe jugar El equipo Y eso hay que Resaltarlo El equipo no juega Nada más A ver a qué sale A los balonazos O a los empujones Pito mal Pito horrible Para los dos equipos Espantoso Hay un choque Un choque Choque Porque todavía le estoy diciendo Hay un choque Y viene a gritarle De todo a Avilés Porque se quedó tirado Y el jugador de Pumas También estaba dolido Pero fue un choque Y le viene a gritar Lo viene a amenazar Que se está haciendo tiempo Y le dije Fue un choque Y luego me grita a mí Para decirme Si vuelves a hablar Te voy a echar Eso es lo que son Esos árbitros Eso es lo que son Esos árbitros Mientras nosotros En la relación Sigamos dejando Que estos árbitros Trabajen así No van a ser buenos Hay que decirle A ese personaje Que es Que hay un choque En la cancha Y que con un jugador Se puede quedar tirado No es un tipo Que tenga que estar pitando En un partido De primera edición Destendé Está yéndole Los faules De los dos lados Deja correr como si nada Un partido Que no tiene que llevarse así Luego dicen Es para dejar correr el juego No, déjate correr el juego Si es faul Es faul, márcalo Y cuando son choques Bueno, son choques Ni modo Así está Así es el fútbol Ya rompí esta madre Vamos, ya anda tirando El escudo de Puma No puede ser Qué barbaridad Pio Correra Felipe Ramorrizo Buenas noches José Ramón Mira, vi todo el partido A mí en lo particular No me parece un mal trabajo De Marco Antonio Ortiz Me parece un buen trabajo Que hace La cuestión de sus alegatos Con él Bueno, se tendrá que abrir Una investigación Y si Xolos quiere meter Una carta en contra del equipo Por la actitud que toma Bueno, ya será otra cosa Pero las jugadas claves Fuera de lugar Esta es fuera de lugar Esta es fuera de juego Muy claro Muy, muy, muy claro Así que no hay problema Esta es penal O sea, yo no veo Lo trompica, ¿no? Aparte, ahí abajo Lo toca abajo Es como sacadillarlo Exactamente A veces lo haga con la intención tan clara Pero sí lo acaba trompicando Y lo derrumba Pero la falta existe Claro La falta existe Entonces, estas son las dos jugadas claves del partido Lo que sí detecté Le dio mucha fluidez al juego Sí le dio mucha fluidez Deja de sancionar faltas que son insignificantes Y que sale favorecido el equipo al que le cometen Tal vez esa parte hay mucha gente que no lo entiende Pero en general yo vi un trabajo limpio Bastante bueno Felipe Sin ningún problema Yo te quería comentar de una jugada que me llamó la atención Que Britos va a reclamarle a Al final muy fuerte La vamos a ver, Paco Ah, bueno La vamos a ver Entonces, no me quiero meter en tu chamba Me gustó la manera en que reaccionó él Porque no lo provoca Es un momento difícil Que si tú lo confrontas Puedes generar un tema Delicado Que va más allá de lo que sucedió Pero sí controla la situación Con mucha energía Me gustó la manera en que Ahora, Felipe Únicamente El enfrentamiento que tuvo con Marco Antonio Ortiz Que bueno, eso si quieren lo podrán ver con la comisión Pero a mí no me pareció un mal trabajo Ahora, el viejo no debía quejarse Llegó cuatro veces al área y metió tres goles Ahora, que le remontan el 3-3 O el 3-0 al 3-3 Bueno Con manejo de partido Manejo de partido Y apareció Nicolás Castillo además Vamos a pausa Regresamos, señoras y señores A algo muy serio Muy serio ¿Qué le pasa a la América?